Amigo, gran partida va a ser esta, con Pollo Monk. Saludos para el periodico Elbecia. Saludos para el periodico Elbecia. El hechicero con la gorra del maleante viene ganando bien, le hizo algo lindo al monstruo. Saludos para Máximo Berriel. Maximiliano Romey. Saludos para el primo Basilio Porla, preso para siempre. Para el monstruo Hugo González, saludos. Otra vez, se manda saludos a sí mismo, enfermo. Algo nunca he visto. Un psiquiátrico. Yo quiero mandar un saludo a Kiven Costa. Sí, vamos a darle a Kiven Costa, ya que está, manos al menos. Tenemos al abogado Julio y Julio César afuera, que ganó una medalla, maestro. Ah, muestra. A ver, a ver, muéstrame esa medalla, a ver. No, no, la muestro en la partida. Tenemos a Julio César, a ver, muestra acá, muestra acá. Julio César con una medalla acá, viejo, que ganó en un torneo recién. Ah, te veo mal Porla. Saludos para García Ezequiel, Álvaro Riquelme, Ángel Santillán, Brian Tierno, Raiza Torre. Te veo mal Porla. Saludos a Alberto Saavedra. Para Zulaimán, Huaco. Cero Pavos. Tampoco le dicen. César Rodríguez, Orgaz. Garcilazo. Ángel Caído, señor. Nunca me acuerdo, señor. Cristian Riquelme. Damián González. Le mandamos... ¿En dónde está Lomo? Le mandamos saludos a Tribilín Riquelme, Lomo. Tribilín Riquelme es un fan de Lomo. Damián González, Diego Marroquín, todos ellos miembros del canal. Muy bien. Bueno, Porla, no estás bien acá. Tampoco está mal. Le pedimos a los suscriptores... Un Jacky. Bueno, el otro. Bueno, qué bombazo. ¿Y ahora, Porla? Porla, tenés dos pisadas. O de comer una. O de comer una. Come bien. Come bien. Sí, no, la que toca. Come bien. Come la que toca y te vas. Come la que toca. Y te vas. Come bien. Come bien. Seguí comiendo. ¡Come séptima la barredora! ¡Puah! Mirá que vino el pequeño Juan. Come bien. Ojo con el pequeño Juan, eh. ¡Ay, la barredora! No, me obligaron a ponerle acá. Sí, ponga así, ponga así. No, eso no, eso no. Ah, lo puedo. Bueno, andate, Porla. Ah, ya sé que me puedo ir. Dejes. Para no volver. Buscando siempre alguna cosita, ¿no, Porla? Ah, no, eso no. Comemos o no comemos? Bueno, enfermo. Cambiamos o no cambiamos. No cambiamos. ¿Los pasaban la dama con el caballo? Silencio. Los asesores de imagen, eh. Los asesores de imagen ya vinieron, eh. Ya vinieron. Ya vinieron. ¡Puah! ¡Mua! ¿Cómo que hacía el loco este? ¡It, it, it! Eso no, eso no. ¡Nordó! El innombrable. Le hacían ¡It, it, it! ¡El innombrable! Antes fuiste. Si me fui, me van a quedar ahí no. Bueno, vamos por la toque, toque lo que hay que toque. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué yaki tenés ahí? ¿Qué yaki tenés ahí? ¡Andate bien, eh! Ya sé, viejo. ¡Po! No, porque... ¡Gracias! Se acaba esto. ¡No! ¡Ya se acabó! ¿Qué era eso, monstruo? Se caen las cosas. ¿Qué era eso? No, no. Que vayan a fumar. Que compren escendedores, decíle. Esto es que compra cigarros, pero... ¿Pero no compran fuego? ¿Fuego? ¿Qué iba a ser la más muerta? No, intercambio. Bueno, no puedo. No, come, come. No puedo hacer nada. ¿Qué hack te van a pegar, Wiza? ¿Qué hack te van a pegar, eh? ¿Cómo te metés, viejo? ¿Qué hack te van a pegar igual? ¿Te lo van a pegar igual? ¿Cómo te metés, viejo? ¡Te lo van a pegar igual! ¡Pégáselo, porla! No puedo, retalado. ¿Cómo no? ¿Y acá no podés? Acá sí. Con el pollo. ¡Pero eso, ahí! ¡Otro más! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Se metró por el otro lado! ¡Ah, bueno! ¡Se come todo, porla! ¿Y acá? ¡Bua! ¡Acá se terminó! ¡Ah, maten la trompa! ¡Se nos puede, se nos poniendo! ¡Aquí nos ponen como un monstruo, viejo! ¡Ah!